Y vengase mi chula por la selva norteña Para todas mis chulas, barbarotas, uy, 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 mario es amor Guapanquito, échale con payas Y váyanle mi primo, zapatéllele bonito con la selva norteña Así como si anduviera por Zacatecas mi primo Ahí para la ranchería de Durango el saludo Y vámonos pasadero y primo con... Ándale Diego, báilale, báilale Así lo mueven en Cuauhtémoc, Chihuahua Ándale, gandas, vámonos pa' la comarca lagunera Milas, milas, no te vas a empachar, oye ¿Cómo sacan polvajero el mesquín y mi primo, Ches? Hasta Cuauhtémoc, Chihuahua Hasta Cuauhtémoc, Chihuahua Déjalo, déjalo, déjalo que zapatélle Ándale, compadre alto Avientale cachetadas a las congas, miren Allá como en Aguascalientes Música Pa' la raza del Paz Tejas Así le bailan con la senda Nunca se callaron pa' todos Como la endureza Música